El reino animal está lleno de imponentes ejemplares, en este video te mostraremos 8 de los más grandes insectos que existen actualmente. El Titanus giganteus. Es el mayor escarabajo actualmente conocido. Puede medir 17 centímetros desde la cabeza hasta el final del abdomen. Dispone de unas poderosas mandíbulas capaces de cortar un lápiz en dos. El insecto palo gigante. Puede llegar a medir unos 55 centímetros de largo con las patas estiradas. Beta. Es el nombre común que se da a un grupo de alrededor de 70 especies de grandes ortópteros, nocturnos y ápteros originarios de Nueva Zelanda. Miden aproximadamente 10 centímetros. Escarabajo golián. Mide de 6 a 12 centímetros de longitud y su larva puede llegar a pesar más de 100 gramos. Son tan grandes que cuando vuelan producen un sonido que recuerda al de un helicóptero. Cucaracha de Madagascar. Es una de las mayores cucarachas, alcanzando una longitud de 5 a 7 centímetros en la madurez. Proceden de la isla de Madagascar, frente a la costa africana, donde pueden encontrarse en troncos putrefactos. La mariposa Atlas. Es el representante de mayor tamaño de la familia y la bolilla más grande del mundo, teniendo en cuenta el área total de sus alas con más de 400 centímetros cuadrados. La envergadura de sus alas también está dentro de las más grandes, de 25 a 30 centímetros. La tarántula golián. Se considera como la araña de mayor tamaño ya que puede alcanzar 28 o 30 centímetros entre los extremos de sus patas extendidas y pesar más de 100 gramos. El avispón gigante. También conocido como avispa gigante. Tiene una longitud de 5 centímetros y una envergadura al ar de 7-5 centímetros. Es muy corpulento y posee un potente veneno capaz de disolver los tejidos. Es agresivo y dispone de unas mandíbulas potentes, armaduras protectoras y uñas tárceles para sujetar a su víctima. Debido a estas características son apodados avispones asesinos.